En el municipio de Sonzón se dará inicio a la ejecución de un proyecto de prevención de embarazos en adolescentes. Este proyecto es liderado por la Corporación de Estudiantes Universitarios y Profesionales del municipio de Marinilla. Es una corporación que nace hace 12 años, desarrolla proyectos educativos y sociales y en estos momentos estamos desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con recursos del Fondo Japonés para la Reducción de la Pobreza, un proyecto para la prevención del embarazo adolescente. Son seis municipios, entre ellos está Sonzón, que son los municipios que tienen las tasas más altas de embarazo adolescente. Está Argelia, está San Francisco, está San Luis, Abejorral, Marinilla por ser sede principal del proyecto y Sonzón. Dicho proyecto surge a raíz de un trabajo realizado por esta corporación en el corregimiento La Danta del municipio de Sonzón. Se hizo con el PNUD, con el programa de las Naciones Unidas, un proyecto con cacao, se hizo también desde la corporación y se identificaron algunas problemáticas, entre ellas que había altas tasas de embarazo en adolescentes, en general entre jóvenes entre los 14 y 19 años de edad y por eso se presentó a Sonzón como uno de los municipios en los que había que trabajar para fortalecer el proyecto y el plan de vida con los chicos, porque más que todo es prevención y a partir de un plan y un proyecto de vida. Diferentes componentes harán parte de este proyecto, entre los que se encuentra el desarrollo de una plataforma digital. Hay un componente que es el de semilleros, que serán tres, gestión del territorio, investigación e innovación y también una mesa regional donde hablaremos todos estos temas porque la duración del proyecto es alrededor de tres años, pero queremos que en esta mesa regional trabajemos para conseguir más alianzas estratégicas y continuarlo. Los tres actores principales de este proyecto son los jóvenes, los padres de familia y los docentes, pero en general toda la comunidad. Para el caso del municipio de Sonzón, este proyecto contará con una oficina de atención en el Centro Social Julio César Pérez Cardona.